¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y este es mi canal de educación financiera. El día de hoy voy a abordar un tema que estuvimos viendo la semana pasada en un anterior vídeo, que fue qué es el crowdlending o también conocido como financiamiento colectivo, pero hoy voy a hablar sobre una de las plataformas en las cuales podemos invertir y que yo personalmente la he estado utilizando aproximadamente tres meses y he estado realizando algunas inversiones para ver cómo ha funcionado la plataforma y en lo personal me ha brindado buenos resultados. Así que si no viste el vídeo anterior, por aquí te voy a dejar un link para que sepas qué es el financiamiento colectivo y cómo lo podemos incluir dentro de nuestro portafolio de inversión. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la fintech Dupla. Básicamente Dupla es una plataforma de financiamiento tecnológico, también conocido como fintechs, la cual ofrece préstamos e inversiones directas entre personas. Y claro, una de las ventajas principales de las fintechs es que ofrecen a los solicitantes los créditos a una tasa más baja que los bancos tradicionales y para nosotros, los inversionistas, nos ofrecen atractivos rendimientos. Y además, un valor agregado que traen consigo las fintechs es que no existen intermediarios y todo el proceso es 100% en línea, es decir, que para aperturar una cuenta ya sea como inversor o como solicitante de crédito, no vas a tener que ir a una sucursal física a entregar todos tus documentos y hacer todo el proceso de contratación, ya que lo puedes hacer completamente desde tu computadora. Y brevemente te voy a comentar algunas ventajas para los solicitantes y para los inversionistas que en particular nos ofrece Dupla. Y algunas de las ventajas para el solicitante es que Dupla ofrece tasas a partir del 12% anual, que es una tasa mucho más baja de lo que te va a otorgar un banco tradicional. Otra de las ventajas es que el trámite no tiene ningún costo. Y por último, y una de las más importantes, es que el trámite es sumamente rápido, ya que normalmente cuando tú solicitas un crédito a un banco, todo el proceso de análisis realmente te toma algunas cuantas semanas. Y por lo contrario, en Dupla son solo unos días y el proceso es mucho más rápido. Y bien, ahora algunos beneficios para los inversionistas. Y estos son de que Dupla te ofrece rendimientos promedio de un 19% anual, que comparándolo con inversiones como lo son los CETES, los certificados de Tesorería de la Federación, es casi el 15% de utilidad de diferencia, que la verdad es muchísimo. O bien, comparándolo en una inversión a 12 meses, como en Finsus, Financiera Sustentable de Patricia Armendariz, la tasa de rendimiento que nos están ofreciendo es de 11%, es decir, 8% más nos estaría ofreciendo Dupla por una inversión en el mismo periodo de tiempo. Y una de las ventajas que sin duda son muy importantes, es que Dupla te permite diversificar tus préstamos desde 150 pesos, es decir, que el monto mínimo que puedes estar prestando a cada solicitante de crédito es solo de 150 pesos. Y si has visto alguno de mis videos anteriores, sabes que hasta el cansancio menciono la posibilidad de diversificar nuestro portafolio de inversión para que así minimicemos riesgos y podamos obtener grandes rendimientos. Y otro de los beneficios sin duda es que los préstamos amortizan mensualmente, es decir, que nosotros cada mes vamos a obtener un pago, tanto de capital como de los intereses correspondientes, y gracias a esto también se minimiza el riesgo de que perdamos el total de nuestro capital invertido. Y un gran punto que sin duda tenemos que considerar es que Dupla y todas las fintechs de su tipo aún no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero también es muy importante mencionar que Dupla fue la primer fintech de su tipo en presentar la solicitud para ser reguladas. Así que seguramente en los próximos meses Dupla se va a encontrar completamente regulada, y lo cual es un beneficio para nosotros ya que tiene que cumplir con ciertos criterios y políticas muy puntuales de la Comisión Nacional, lo cual nos va a garantizar que la fintech tiene un correcto comportamiento para que así pueda manejar eficazmente nuestro dinero. Y bien, realmente el proceso para que nosotros podamos aperturar nuestra cuenta en Dupla y así empezar a invertir, es que únicamente necesitamos de cuatro cosas. Una identificación oficial vigente con fotografía, una cuenta clave bancaria para que así nosotros podamos depositar y también retirar. Y claro, esta cuenta clave debe de estar a nuestro nombre. Como tercer paso está poder firmar un contrato completamente digital, es decir, que toda la apertura y la firma del contrato va a ser mediante la misma plataforma o bien su aplicación. Y por último, vamos a requerir un depósito inicial mínimo de $2,500 pesos. Y claro, aquí te voy a dejar mi código de referidos, en el cual una vez que lo ingreses y aperturas tu plataforma, te van a regalar $250 pesos. Así que, si te das cuenta, únicamente por depositar los $2,500 pesos y prestarlos, vas a recibir inmediatamente el 10% de utilidad. Y muy bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Les voy a mostrar brevemente mi cuenta. La realidad es que tengo muy poco dinero aquí invertido, pero claro, esto lo hice porque les comento, tiene aproximadamente tres meses que aperturé mi cuenta y quería ver cómo eran los comportamientos y si tenía pagos sostenidos de los solicitantes de crédito. Es decir, que se me iban a pagar todos los meses los pagos que me tenían que estar realizando. Y afortunadamente, es que he tenido una buena experiencia en la plataforma. Así que, a raíz de esto, el otro mes voy a empezar a invertir una cantidad un poquito más grande para que así pueda aumentar el valor de mi portafolio en este sector. Ahorita, si acaso, tengo invertido el 2% del total del valor de mi portafolio. Realmente, era una cantidad que no me importaría perder. Y únicamente hice este depósito para ver cómo funcionaba la plataforma y si realmente podía obtener los rendimientos que quería. Y aproximadamente en estos tres meses he obtenido un rendimiento promedio según la plataforma de un 30%. Así que, sin más rodeos, vamos a verlo. Y bien amigos, como pueden ver, ya nos encontramos aquí en la plataforma de Dupla, dupla.mx. Y pueden ver que con lo primero que nos podemos encontrar es lo que les comentaba, que Dupla es la primer fintech en su tipo en entregar la solicitud de autorización para ser regulada. Que realmente es algo bastante bueno ya que nos permite una cierta tranquilidad al saber que Dupla ya presentó su solicitud para que así la Comisión Nacional Bancaria de Valores la pueda regular. Nosotros, para poder aperturar nuestra cuenta, nos tenemos que ir aquí a Registro y hacer el proceso que les comenté anteriormente. Que tenemos que subir una foto de nuestra identificación oficial y requisitar datos normales en cualquier apertura de cualquier cuenta como nuestro nombre completo, RFC, dirección, beneficiarios, etc. Y como también se los comento, por aquí en algún lugar de la pantalla les voy a dejar el código de referidos para que una vez que ustedes aperturen su cuenta y hagan su primer depósito e inversión, les puedan así regalar $250 pesos, los cuales también van a poder estar prestando. Esto sí se los comento, no los van a poder retirar hasta que los presten. Ya una vez que los presten y hayan recuperado el dinero, ya son completamente de ustedes, los pueden retirar en cualquier momento sin problemas. Pero sí, antes lo tienen que prestar. Y bien, aquí podemos ver en la pantalla que tenemos alguna información general de dupla, algún video introductorio en donde nos explican más qué es dupla y algunos de los beneficios que son algunos que les comentaba con anterioridad. Y aquí en la parte de abajo es algo que me super interesa. ¿Por qué? Porque aquí nos permite ver las estadísticas de dupla. Y esto es algo sumamente bueno. ¿Por qué? Porque además del análisis de crédito que tiene que hacer la misma plataforma para todos esos candidatos que están solicitando crédito, los cuales le tienen que solicitar comprobante de ingresos, les tienen que revisar el historial crediticio, que sus ingresos no superen sus egresos y demás información que nos podría estar garantizando en cierta medida el pago del crédito. Además, dupla nos brinda las estadísticas en las cuales nosotros también podemos realizar un breve análisis para decidir a qué prospectos de crédito poderles prestar. Pero antes de ver las estadísticas, vamos aquí a compararnos para que podamos ver la diferencia entre los rendimientos que nos ofrece una fintech como dupla y lo que nos está ofreciendo los bancos tradicionales a invertir nuestro dinero. Y bien, aquí tenemos un breve simulador de inversión por un monto de 10 mil pesos. Podemos ver en la gráfica cómo se estaría comportando nuestra inversión y nuestros rendimientos de dupla, que es el color verde, y con otros como bancos tradicionales, que es el color rojo. Pero antes de eso, tengo que explicar cómo se comporta esta nomenclatura que estamos viendo aquí en el cuadro izquierdo. Como se los comentaba con anterioridad, dupla realiza un análisis de crédito cada que existe un solicitante de crédito. Y para ello, cuando son aprobados, dupla los clasifica dependiendo qué tan riesgoso es prestarles dinero. Y para ello, nos los divide en estas nomenclaturas. De A1 a A4, de B1 a B4 y de C1 a C4. Como pueden ver, mientras menor sea la nomenclatura, es menor riesgoso y por ende dan menores rendimientos. Para prospectos de A1, únicamente nos estarían ofreciendo una tasa de rendimiento anual del 12%. Y mientras más riesgosa sea la inversión, nos va aumentando algunos puntos porcentuales más. Que va desde el 12% hasta el 34% préstandole a prospectos de mayor riesgo. Básicamente, los prospectos A son personas que tienen un gran historial de crédito, los cuales han realizado todos sus pagos. Y la diferencia entre los numeritos del 1 al 4 es qué tan extenso es su historial de crédito. Puede ser que el A1 tenga un historial de crédito muy profundo, que ya tenga, no sé, por ejemplo, 40 años la persona. Y en toda esa vida de crédito que ha tenido, no ha tenido ningún tipo de retraso y ha logrado pagar todos sus créditos puntualmente. Y quizás el A4 exactamente lo mismo, ha pagado todos sus créditos puntualmente, pero a lo mejor es un joven de 20 y tantos años y por ende no ha tenido tantos años para formar un gran historial de crédito. Y a ello radica la diferencia en la tasa porcentual. Ya que si ustedes ven, aquí al posicionarnos en cualquier apartado de los A, nos dice que tenemos una probabilidad de pago del 95%. Realmente no es mucho riesgo un 5%, pero claro, como siempre se los comento, todas las inversiones llevan un riesgo implícito, pero realmente son personas que han mostrado un gran comportamiento crediticio. Por lo contrario, los B quizá han tenido algún problema con algún pago moroso, pero realmente no es tan significativo. A lo mejor se atrasaron unos días, pero finalmente liquidaron sus deudas. Y como pueden ver, realmente la probabilidad de pago también es bastante buena, de un 90%. Y por lo contrario, los C ya son perfiles mucho más riesgosos, ya que también seguramente no tienen nada de cartera vencida, han realizado todos sus pagos, ya que si no dupla no les estaría otorgando un crédito, pero por lo contrario, han tenido más dificultades con sus pagos y tienen un peor historial de crédito, ya que seguramente han tenido más de algún pago moroso y quizás por más lapso de tiempo, quizás se tardan 2 o 3 meses en poder pagar su deuda. Y es gracias a ese perfil de que nos ofrece rendimientos mucho más atractivos de un 28 a un 34%. Pero para ello, vamos a hacer unas breves muestras de cómo se comportan nuestros pagos dependiendo el perfil de riesgo al que vayamos a invertir. Por decir, aquí a una inversión con prospectos de A1 con un rendimiento del 12% anual, podemos ver que nosotros al invertir nuestros primeros 10 mil pesos, en el primer año vamos a tener una utilidad de 1,268 pesos. Y pasando los 60 meses, que serían 5 años, obtendremos un rendimiento de poco más de 8 mil pesos, que sería casi el 80% de rendimiento considerándolo a una inversión a 5 años. Y por lo contrario, si lo invertimos en algún banco tradicional, nos estaría otorgando rendimientos promedio de 4,737 pesos. Casi la mitad de lo que nos estarían ofreciendo tomando como contraparte a Dupla. Y eso únicamente invirtiendo en prospectos de bajísimo riesgo como sería A1. Y bien, ahora vamos a hacer ejemplos pero con B. Suponiendo que invertimos en lo máximo riesgo que tiene B, que sería B4, a 26% de rendimiento, vamos a ver cuánto nos da. Y pueden ver que esta tendencia de Dupla ya está súper pronunciada, ya para nada tiene alguna competencia contra los rendimientos que nos estaría ofreciendo un banco tradicional. Y terminando los 60 meses de inversión, obtendríamos una ganancia de 26,187 pesos. Y ahora bien, por lo contrario, invirtiendo en prospectos que nos brinden el 34% de rendimiento, ya nos estaría ofreciendo un rendimiento de 43,461 pesos. Un total de 53,000 pesos. Es decir, más de 40,000 pesos de rendimiento en 5 años. Y claro, esta tendencia mientras más largo sea el tiempo, mayor diferencia va a tener y cada vez va a estar más ascendente. Y claro, con mayores rendimientos, gracias a la magia del interés compuesto. Así que pueden ver que si nosotros invertimos dependiendo de los prospectos, podemos tener grandísimos rendimientos que ningún banco nos va a dar. Pero bien, todavía este riesgo lo podemos minimizar aún más. Y es con lo que les comentaba con anterioridad, utilizando nuestras estadísticas de Dupla y es hora de que las analicemos. Con lo primero que nos podemos encontrar en las estadísticas es con el capital colocado acumulado. En la cual, desde sus inicios de la plataforma en febrero de 2015, podemos ver que su capital inicial recaudado era únicamente de 80,000 pesos. Y por lo contrario, a agosto de este año, 2020, tenemos una cantidad de más de 200,000 millones de pesos acumulados en estos 5 años de operatividad de la plataforma. Que gracias a esto podemos deducir que cada vez son más inversionistas que están invirtiendo aquí en esta plataforma ya que han obtenido buenos rendimientos. Que eso nos puede otorgar una cierta tranquilidad. Y aquí vemos algunas estadísticas más, pero ya no las voy a especificar tanto porque si no vamos a hacer el video muy largo y muy tedioso. Y nos vamos a ir únicamente con desempeño que es lo que nos interesa. Y bien, esto sí nos permite poder minimizar nuestro riesgo. Ya que podemos ver el estatus de la cartera que tiene en color verde el pagado que es el 41% de los préstamos al corriente el 47% de los préstamos y esto ya es preocupante porque en vencido tenemos el 8.63% que es un porcentaje de cartera vencida muy muy alta. Y si a eso le sumamos los pagos atrasados que es el 2.86% tenemos más del 10% de pagos que no nos van a estar realizando. Así que si nosotros no realizamos un análisis de crédito seguramente vamos a tener el 10% de nuestros pagos atrasados o bien en cartera vencida. Y el objetivo de esto es poder minimizar este 10% que podemos caer. Y lo primero es revisar el rango de edad. Como podemos ver los prospectos que no pagan que sería el color morado y el rosita serían a partir de rangos de 18 a 24 años y de 45 años en adelante. Así que yo no le prestaría a personas que tengan menos de 25 años y más de 45 años. Únicamente me centraría en esta cantidad que suponiendo los pagos vencidos del 8.6% y del 7.37% podemos ver que el promedio más o menos es de un 8% vencido. Únicamente haciendo esta pequeña estrategia dejándole de prestar a estos dos prospectos de alto riesgo vemos que en lugar del 11% que tendríamos seguramente de cartera vencida lo estaríamos disminuyendo en un promedio del 8% únicamente prestando en rangos de edad de 25 años a 44 años. Simplemente con esto ya quitamos 3% de nuestra cartera vencida. Y bien aquí un poco más abajo vemos los rendimientos por número de inversión. Esto también es sumamente importante de considerar ya que podemos ver que si una persona tiene menos de 30 préstamos existe el 2.73% de probabilidad de que tengas un rendimiento negativo es decir que vas a perder un poco de tu dinero y por lo contrario si aumentamos nuestra diversificación y tenemos más de 30 préstamos podemos ver que esta cantidad es mínima ya únicamente el .64% de los prestamistas han tenido pérdidas y por lo contrario el 99.36% han tenido rendimientos que esto ya nos deja mucho más tranquilos ya que gracias a esto simplemente podemos apreciar que la correcta estrategia es diversificar nuestros préstamos y estar prestando lo mínimo que serían 150 pesos y con eso seguramente estaremos dentro del 99% de las personas que obtienen rendimientos y esto es uno de los segundos puntos que tenemos que considerar al realizar nuestro análisis la morosidad por plazo podemos ver que prospectos de 3 y de 14 meses de préstamo no tienen prácticamente cartera vencida así que nosotros podemos tomar principalmente en cuenta préstamos que sean de 3 y de 14 meses ya que seguramente no tendríamos ningún pago vencido y bien ya tomando un poco más de riesgo podemos tomar lapsos de inversión que no asciendan de un 8% de cartera vencida por decir yo tomaría plazos de inversión a 15 meses a 18 meses y 36 meses y si acaso también optaría por tomar inversiones de 12 meses y aquí abajo vemos la morosidad por el motivo del préstamo que sería el destino del crédito vemos que prácticamente las personas que usan el crédito para gastos escolares para mejorar vivienda u otros prácticamente no pagan así que tenemos carteras vencidas superiores al 12% considerando los pagos morosos de un casi 7% es decir que sumando los dos casi el 20% de las personas no nos estarían pagando nuestro dinero definitivamente yo ya no le prestaría a estos 3 prospectos de crédito y únicamente le estaría prestando a personas que el destino del crédito sea esto o consolidar deudas o gastos de automóvil y abajo vemos la morosidad por salario y aquí con esto podemos disminuir todavía mucho más nuestro riesgo ya que podemos ver que si una persona gana menos de 20 mil pesos puede llegar a tener cartera vencida y por lo contrario si gana más de 150 mil pesos también tiene un gran porcentaje de probabilidad de irse a cartera vencida así que estos 3 prospectos yo los descartaría de préstamos y ahora bien vamos a ver la morosidad de la calificación y pueden ver que prácticamente hace mucho sentido a lo que les comentaba los prospectos A son de bajo riesgo y podemos ver que la cartera vencida es mínima únicamente 4.2% y con cartera morosa del 6% en prospectos con calificación C vemos que la cartera vencida es de casi 15% y la morosa de casi 6.59% es decir más del 20% de probabilidad de que no vayas a tener tu pago y bien estas son básicamente todas las estadísticas que nos brinda Dupla para poder hacer un breve análisis de crédito y ver a qué prospectos le vamos a estar prestando dinero así que ya tomando en cuenta todas estas consideraciones podemos disminuir un total de cartera vencida que podemos ver que aquí era del 11.5% aproximadamente a un 6-7% si acaso pero bien ahora sí vamos a ver lo que nos interesa cómo es la plataforma y cómo podemos prestar dinero para ello me voy a ir aquí a la parte de ingresar y me voy a firmar y bien este es el recuadro que nos va a aparecer una vez que nos vayamos a firmar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña una vez que ya estemos dados de alta y vamos a darle aquí a ingresar y bien amigos este es mi portafolio de inversión que tengo aquí en dupla como se los comentaba no tengo una gran cantidad aquí invertido les digo que es menos del 2% de mi portafolio total pero que voy a estar aumentando en las próximas semanas actualmente tengo como valor de cuenta únicamente 3,691 pesos y centavos pero aquí está lo interesante vemos que el rendimiento promedio es del 30% que en ninguna otra inversión nos van a estar dando ese rendimiento anual y hasta ahorita en los 2-3 meses que llevo utilizando la plataforma he obtenido 170 pesos de ganancia en los intereses generados y actualmente únicamente tengo 73 pesos de efectivo disponible y aquí vemos el detalle del efectivo disponible los depósitos que he hecho de 3,500 pesos los pagos acreditados que es el dinero que me han pagado los solicitantes de crédito un poco más de 500 pesos reencompensas dupla 250 pesos que esto como se los comento a ustedes también se los van a regalar si usan mi código de referencias yo usé el código de referencia de otra persona y por eso es que me regalaron estos 250 pesos en un comienzo y aquí abajo podemos ver una breve grafiquita con el porcentaje de diversificación que mi porcentaje de diversificación es alta ya que regularmente trato de prestar lo mínimo en cada préstamo para así poder diversificar un poco más lo único que ustedes tienen que hacer para depositarle a su cuenta es realizar un depósito tradicional de su institución bancaria a la cuenta clave que les va a proporcionar dupla y realmente me parece que el dinero se ve reflejado al mismo día se tarda creo que unas horitas pero se ve reflejado al mismo día y vamos a ver la parte de mis inversiones para que conozcan un poco más la plataforma aquí tenemos dos apartados panorama general y detalle en el panorama general vemos el estatus de las inversiones en fondeo no tengo nada fondeándose al corriente llevo 9 pagos he hecho 9 préstamos y los 9 están completamente al corriente esto es algo que me agradó mucho porque como pueden ver no llevo los 30 préstamos que recomienda dupla hacer y hasta ahorita no he tenido ningún solo problema con algún pago atrasado igual no llevo tantos meses en la plataforma pero me ha agradado bastante este comportamiento aquí pueden ver cuánto saldo me han pagado mi saldo pendiente el total invertido y los intereses generados y aquí un poco más abajo podemos ver el proceso integral de cobranza pueden ver que en prospectos de B2 tengo invertido 750 pesos en prospectos de B4 tengo invertido 1500 pesos en prospectos de C2 500 C3 500 pesos igual y en C4 750 pesos como se los dije yo lo que estoy buscando aquí con la plataforma es poder obtener los mayores rendimientos posibles por eso estoy invirtiendo en prospectos de alto y mediano riesgo y estoy descartando completamente a prospectos de bajo riesgo que serían las calificaciones de A1 a A4 y para ello como sé que son prospectos de mucho más alto riesgo trato de diversificar lo mayor posible mi portafolio de inversión entre diferentes préstamos y únicamente prestando lo mínimo posible y aquí en la parte derecha vemos el calendario de pagos cuántos pagos me tienen que estar realizando el día 15 tengo 7 pagos por una cantidad de 236 pesos con 50 centavos y bien ahora cómo nosotros podemos invertir aquí en invierte ahora tenemos dos apartados que es manual y automática en inversión automática podemos ver que nos están garantizando un rendimiento del 21.6 por ciento y un índice de cartera vencida del 7.9 por ciento y este rendimiento está contemplando la cartera vencida es decir que aparte de casi el 8 por ciento de cartera vencida que vamos a tener estaríamos obteniendo más del 21 por ciento de rendimiento esta herramienta de inversión automática es muy importante pero únicamente nos los desbloquean a partir de los 10 mil pesos y por lo contrario aquí en la parte de invierte ahora en la parte manual podemos ver que no tenemos prospectos de crédito así que nos tendríamos que estar esperando a que exista algún solicitante y así poderle prestar dinero y claro que cumpla con los parámetros que fijamos anteriormente no prestarle a cierto rango de edad a personas que ganen más o menos de cierta cantidad de dinero mensual y demás particularidades que definimos anteriormente así que como pueden ver ciertamente la plataforma es muy amigable al usuario y la cantidad mínima de préstamo lo podemos estar haciendo desde 250 pesos que realmente pues es una cantidad bastante baja para diversificar correctamente nuestro portafolio y con ello podemos obtener grandísimos rendimientos ya que como se los mostré en un principio nos está garantizando la plataforma aproximadamente un rendimiento promedio de 19% anual y si usamos la inversión automática estaríamos obteniendo rendimientos promedios de un 21.6% si mal no recuerdo y bien amigos esto es todo por el día de hoy espero les haya gustado el vídeo y hayan aprendido un poco más del crowdfunding y sobre todo se hayan animado en poder invertir así que no dudes en suscribirte porque el lunes miércoles y viernes estoy subiendo diferente contenido todo enfocado a las finanzas personales y a diferentes inversiones en el sector financiero mexicano para así empezar a generar fuentes de ingresos pasivas y no olvides que del único que te vas a poder arrepentir en un futuro es de no haber invertido antes así que nos vemos en el siguiente vídeo el día de hoy vamos a estar viendo qué acciones o qué instrumentos de inversión podemos comprar para que así podamos realizar nuestra primera inversión en la bolsa de valores y es por ello que considero que nuestra primera inversión debe ser en el S&P 500 que es un índice que sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos como te lo mostré únicamente con mil pesos podríamos estar invirtiendo en las 500 empresas más importantes en Estados Unidos y en más de 600 bienes inmuebles en México así que si te gustan ¡Gracias! ¡Gracias!